Comendario Paulino Sen, quien desmintió que el memorándum que disponía el acuartelamiento del 100% del personal miembro de las Fuerzas Castrenses respondiera a un plan de seguridad, sino más bien para alertar a las unidades operativas a estar pendientes ante cualquier situación de emergencia dispuestas en todo caso por los organismos que componen el Centro de Operaciones de Emergencia. Ese memorándum de acuartelamiento no tiene nada que ver con el carreteo. El carreteo es una actividad normal que tiene que ver con seguridad ciudadana, que es la Policía Nacional y la DGC, no Fuerzas Armadas.